¡Hola hermosas criaturas de Dios! Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, estoy arreglada como casi nunca me ven, sobre todo por esta cosa de la cabeza, pero necesitaba ponerme en las vibes de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, ya no sé por qué hago tanto escándalo cuando ustedes ya lo vieron en la miniatura y ya saben incluso cómo se va a llamar este video cuando yo todavía ni sé cómo le voy a poner el nombre, pero sí, el día de hoy vamos a tener un picnic con Dios. Es que esto me emociona, es súper bonito. Si nunca lo han hecho, lo tienen que hacer definitivamente. Y vean, aquí está nuestra canasta con algunas cosas padres adentro. Otras que iremos a comprar y que ustedes me van a acompañar para comer y así, pero lo más importante es traer nuestras Biblias y todo porque va a ser... ¡Oh my God! Vean la mariposa que está ahí. ¡Estaba ahí! ¡Qué horror! Estaba bellísima, no tienen idea. Era una... ¡Ay! Era una mariposa monarca, estaba hermosa. ¡Qué tristeza que no se les podía enseñar! Bueno, como les decía, lo importante es llevar nuestras Biblias, dónde poder poner musiquita para poner alabanzas, también algo que comer para poder platicar con Dios, orar mientras como algo para hacer un momento muy a gusto. Así que pues ustedes me van a acompañar a todo eso. Y les cuento que no nada más traigo la canasta, sino que también mi outfit entero es tipo picnic, porque teníamos que meternos en el personaje de caperucita roja, picnic, más o menos en esa onda. ¿Saben qué? Ya sé qué es lo que le falta a nuestro outfit para hacer más caperucita rosa. ¡Ya sé! La abuelita y el lobo. ¡Ay, la no! Bueno, ahorita ya tenemos todo listo para el picnic, solamente falta ir a comprar algunas cosas y bueno, agarrar unas cuantas cosas de mi casa que me voy a robar para llevármelo. No, robar no, lo voy a tomar prestado y nunca va a regresar. Y no sé qué llevarme, pero ya vi mi primer objetivo, nos vamos a llevar esas galletitas. Espero que estén ricas. ¡Ay, Dios! ¡No puedo! Y bueno, aquí ya estamos listos. Nada más me fui a una tienda para comprar unas cuantas cosas para el picnic, para comer, unas cuantas chucherías y snacks. ¡Listo! Compré solamente tres cosas, casi nada, porque no lo vamos a ocupar. Ya que tenemos las cosas, vamos de camino al parque, que es donde voy a hacer el picnic, en un parque muy lindo y vamos a buscar dónde nos ponemos, ¿va? Oigan, pues ya llegamos al parque, se llama Nottingham y creo que ya encontré un espacio para hacer el picnic. Si quieren, al rato les enseño el parque, está muy lindo. En esas canchas de allá atrás yo jugaba fútbol y en unas que están hasta atrás yo jugaba básquetbol. Sí, todo eso. Yo siempre he sido de jugar mil cosas, deportes y todo, me encanta. Pero bueno, supongo que aquí lo vamos a hacer, donde hay tantita sombra y también hay solecito, que yo amo el solecito, como ustedes saben. Y bueno, rápido, aquí hay como de unas cuantas cosas, bueno, no tan rápido, aquí obviamente está en cámara rápida, pero pues acomodé todo muy cómodo y lindo. Miren, apenas estoy armando el picnic, me puse eso ahí para poderme sentar y no ensuciarme. Traje mi biblia, mi diario para hacer devocionales, las galletas robadas y bueno, la comida que la voy a meter aquí, yo creo, o no sé, que no es comida para nada sana. Chéquense, de la tienda nada más traje, literal, literal eso, y las galletas es lo que voy a comer, realmente simplemente van a ser snacks, no importa tanto eso. Y bueno, aquí están unos cuantos post-its que voy a usar para tener un momento con Dios. Y fíjense, está chulada, esto lo compré hace años. Les voy a enseñar cómo se usa esto, son unas copas que tienen un pico para que tú lo puedas enterrar en el pasto y que lo tengas enterrado en el pasto mientras tomas tu bebida, entonces seguro estas copas son para echarle algo más sofisticado, pero nosotros le vamos a echar Powerade, el delicioso Powerade, que aparte combina. Espero que esto termine bien y no haga un reguero. ¡Sí! Vean qué bien está quedando. Creo que hubiera usado la copa rosa, no sé, como que me gustaba más, pero igual está linda porque combina con el pasto. ¿Saben en qué sí la regué? Es que mi Powerade parece vino, y no vayan a pensar que aquí estoy tomando vino, pero no, es Powerade, personas, es Powerade. Ay, ¿no saben de verdad qué relajante se siente todo? No sé si alcanzan a escuchar, pero hay agua ahí, en esos arcos hay agua, entonces escucha caer el agua y está sumamente relajante. Y bueno, así es como se ven las cosas. Ya puse aquí los snacks. Ahí está la copa hermosa. Y ya estamos listos para empezar este picnic con Dios. Antes de iniciar a leer la Biblia y todo eso que necesito concentración, yo creo que voy a comer un poco, y mientras como voy a hablar, voy a orar con Dios, y lo voy a invitar a este picnic, y les cuento que tengo muchas ganas de probar este helado, micro helado que nunca había comprado, se ve interesante. No hombre, ya me había agobiado porque yo no traigo cuchara, y cómo me voy a comer esto, entonces, vean, le hice así, y aquí viene una cucharita. ¡Qué ternura! Una cucharita de palo, vamos a usarla y a ver qué tal. ¡Qué rico! Vamos a usar la copa por primera vez a ver qué tal me sale. ¡Ay, no la puedo! No la puedo sacar y ya le eché agua, ¡qué miedo! ¡Ay! Ahí está. Le tomamos normal, y la volvemos a enterrar. ¡Yay! Me está tentando este tumbling de ahí. ¿Cuántos likes si uso el tumbling? La gente me va a ver como rara, probablemente piensan que me dejaron aquí plantada, pero ¿por qué no vernos más raras arriba de ese tumbling? ¿Cuántos likes? ¡Cero! ¡Cero! ¡Ay, Dios! Regresamos vivas. Bella evidencia de que los picnics no son color de rosas, por más cute que parezcan. Mis galletas están llenas de hormigas. ¡Vean esa tragedia! Y bueno, puse musiquita, puse alabanzas para poder adorar a Dios. La verdad, se sintió hermoso adorar con el sol, con el aire. Empecé a adorar y también a orar, y agradecí por ese momento, porque la verdad es precioso adorar al aire libre. También leí mi Biblia, pero se me olvidó grabar eso. Y bueno, después de eso empecé a recoger, y ahí pueden ver a mi hermano que se metió de intruso a llevarse mi comida. Y bueno, ya traigo todas las cosas, y me acabo de enterar, me acaba de decir mi mamá, que nos vamos a ir caminando, de aquí al parque hasta la casa, porque ella se puso a hacer ejercicio, y dejó la camioneta allá para hacer ejercicio. Y me va a tocar cargar todo esto que está pesadísimo hasta la casa. Pero voy a aprovechar para ponerme mis audífonos y escuchar alabanzas. Eso es increíble, les recomiendo que lo hagan. O sea, lo disfrutas, te das cuenta que tus piernas sirven, o sea, que las puedes usar, que tienes la bendición de tenerlas. O sea, al menos en mi caso así es, gracias a Dios. Entonces, se disfruta muchísimo más. Así que pues, voy a dejar de grabar, y me voy a poner mis audífonos para escuchar alabanzas. Ayuda, que me canso, que me canso. ¿Cómo se verá esta toma? ¡Ay, una abeja! ¿Vean esta hermosa flor que me encontré rarísima? Con abejas. Hay abejas allá adentro, increíbles. No se ve, no sé por qué no se ve. A ver, ahí está. Ahí está, ya apenas se ve. Hay varias. ¡Wow! ¡Wow! Ya ven, hay que agradecer todo. Aunque para mí era un poco raro venir caminando, porque casi nunca soy beatón. Nada más salgo a caminar cuando voy al bosque, o cuando, no sé, paseo a mis mascotas. Pero de verdad hay que ser agradecidos. O sea, no hubiera podido disfrutar eso, ni ver esa hermosa flor, ni ver esas abejas, si no estuviera caminando. Entonces, hay que agradecer cada cosa, y Dios sabe por qué de las cosas. Y no platico esto como si fuera una tragedia, no, pero esto aplica para cosas mayores o menores. Hola, 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 hola. Aquí hay eco, aquí hay eco, aquí hay eco. Bueno, hace bastantes horas que llegamos a mi casa, ya fuimos a comer, y la verdad es que estuvo súper bonito el picnic. Realmente solo comí algunos snacks, lo importante era poder estar con Dios, ya después fui y comí bien. Así que pues espero que les haya gustado este video, los invito a que ustedes también hagan este picnic, es hermoso y que también vayan caminando por la calle con alabanzas y todo eso es súper bonito. Los invito a que lo hagan, que lo experimenten, y bueno, Dios los bendiga. Bye.